El abogado y diplomático venezolano Alex Saab fue liberado por Estados Unidos después de un canje de prisioneros negociado entre los dos países. Como parte del acuerdo, Caracas liberó a 10 estadounidenses y Washington a 24 venezolanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaudió la liberación de uno de sus diplomáticos y aseguró que fue una victoria para Venezuela. Vemos más detalles desde Caracas. En este avión procedente de Estados Unidos llegó a Venezuela el diplomático venezolano Alex Saab, quien fue recibido por su familia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía. Luego, más tarde, arribó al Palacio de Gobierno de Miraflores, donde lo esperaba el presidente Nicolás Maduro. Saab, preso desde hacía tres años en Estados Unidos, estuvo acompañado en el vuelo de retorno por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido, Alex Saab Morán. Tras ser capturado en Cabo Verde en junio de 2020, Estados Unidos solicitó su encarcelación y fue llevado a ese país en octubre de ese mismo año, acusado de delitos de corrupción y de ser colaborador del presidente venezolano. Saab fue quien facilitó la compra de alimentos para Venezuela durante los últimos años más severos de las sanciones estadounidenses, por lo que el gobierno venezolano solicitó siempre su liberación. Presidente Biden y a los políticos de Estados Unidos, aquí está Venezuela, de pie, con su propio modelo, independiente, soberana, colonia de nadie seremos, subordinados jamás a nadie. Somos orgullosos bolivarianos, dignos y rebeldes. Con respeto, todo se puede. Por su parte, Saab agradeció todo el apoyo que recibió desde Venezuela. Me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal. Venezuela liberó a 10 estadounidenses, incluyendo a Luke Denman y Ironberry, quienes participaron en 2020 en una incursión marítima para derrocar a Nicolás Maduro. También fueron puestos en libertad 17 venezolanos como parte de los acuerdos con Estados Unidos. En Caracas, Ana Rodríguez, CGTN en Español.